El PRD en el Senado celebró la aprobación de la reforma a la ley de telecomunicaciones en la Cámara de Diputados, pues afirmó que se respetó la esencia del documento presentado por el Consejo Rector del Pacto por México. No obstante, indicó que los senadores de este partido escucharon a los involucrados en el sector y advirtió que una vez analizadas las partes, ellos legilarán. Nos estamos rezagando como sociedad, pero no queremos vernos como los constructores de una ley o de una propuesta que tenga destinatario en contra, que esté hecha para ir en contra de determinados profesionales, personas físicas o personas morales que están involucrados en este sector. Y por eso queremos escuchar a todos. Si vamos a reunirnos con Telmex, con Televisa, con la Cámara, con el sector oficial, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, COFETEL, lo que es en este momento, y vamos a reunirnos con expertos, expertos todos, son todo aquel o aquella que nos puede brindar una opinión técnica. En conferencia de prensa, el coordinador de los PRDistas, Miguel Barbosa, y la presidenta de la Comisión de Radio y Telecomunicaciones de la Cámara Alta, Alejandra Barrales, se negaron a adelantarse y buscarán hacer modificaciones a la minuta, pero reiteraron que actuarán como colegiladora. Los PRDistas delinearon la agenda que seguirán rumbo al análisis de la minuta y detallaron que el próximo 2 de abril recibirán a expertos de la UNAM. El 3 del mismo mes recibirán a Cristina Canelli, de la CIRT, el 4 al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz, y el titular de la COFETEL, Muni de Suan. Además, el 9 de abril están invitando al jurídico de Televisa, Javier Tejado, donde, aunque este último, falta por confirmar. Barbosa detalló que también se giró la invitación a la empresa Telmex y MBS, aunque no han dado respuesta oficial. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.